Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Psicología. Del 6 al 17 de febrero estuvimos acompañando las inscripciones para la Generación 2023. Ahora, les invitamos a celebrar un curso introductorio en el que explicará cómo inscribirnos a las unidades curriculares sobre la profesión. Les recordamos que la asistencia a dicho curso es de carácter obligatorio. ¡Gracias!